Muy buenas, reciba un cordial saludo de mi parte, el ingeniero Ed Machado y a continuación veremos cómo diseñar en SAP 2000 lo referente a un muro de steel framing o de acero conformado, como también se conoce. Previamente ya he definido mi base de datos referente a las propiedades de los elementos y de los flejes, que es nuestro arriesgamiento lateral, no consideraremos lo que es el OSB ya que son elementos que no se puede asegurar una permanencia absoluta a lo largo del tiempo por ende siempre recaeremos toda la carga lateral en los elementos flejes. Para este tipo de sistema, doble fleje, se creó en el section designer, fleje de ambos lados que son los que emplearemos. Crearemos un muro de 4 metros de largo por 3 metros de alto. ¡Suscríbete al canal! Rotaremos para darle la orientación requerida Y procederemos a lo que es el replicado de los elementos Usuaremos un espaciamiento de 0.60 Un, dos, tres De esta forma lo tenemos adecuado Luego procederemos a asignar Lo que es el track superior e inferior Ok, de nuevo orientaremos nuestros perfiles Ok, y ok De esta forma tenemos parcialmente listo nuestro sistema Procederemos ahora a añadir los flejes Doble flejes Ok, usaremos flejes en un sentido y en el otro De esta forma Ok, pues como podemos observar tenemos nuestro muro Paso, es el punto de seguridad Así que procederemos a axiar las condiciones de apoyo a los elementos Ahora, lo siguiente será asignar estos flejes propiedades de tensores, es decir, solo trabajar a tracción. Para eso vamos a esta sección y incluimos el límite de compresión, es decir, no trabajar a compresión. Ahora procederemos con lo que es la asignación de carga, tanto vertical como horizontal. En este caso trabajaremos con unas cargas verticales que llenó aproximadamente 440 kg. Usaremos el patrón que trae por defecto el SAT 2000. Digamos que eso lo que queremos hacer es hacer la prueba del diseño, entonces procedemos a asignar la carga vertical. Observamos cómo se aplica y asignaremos una carga horizontal de unos 150 kg aproximadamente. En la sección Z. Perdón, en la sección X. Asignamos a la Z, los 440 en la sección o en el eje X global. 150 kg. Ok. Y ok. Verificamos los parámetros de diseño. Ok. Trabajamos con el RFD y ok. Procedemos a verificar los estados de carga. Patrón, ya es el que vamos a emplear. Y vamos a verificar el caso de carga. En este caso, nuestro caso de carga tenemos que modificarlo debido a que vamos a hacer un análisis no lineal. Ok. Marcamos la opción no lineal. Por defecto siempre se encontrará en lineal. Pero en nuestro caso aplicaremos no lineal porque queremos hacer un análisis de este tipo para garantizar que los tensores sólo trabajen la tensión y no la compresión. Presionamos ok. Y ok. Creamos nuestra combinación única. Ok. Única. Donde simplemente se asignará el patrón o el caso donde asignamos todas las cargas con un valor de 1. Ok. Asignamos el combo de diseño que será único. Ok. Y procedemos a correr la estructura. De esta forma ya ha corrido. Podemos verificar su diseño primero que nada. Para eso nos situamos en esta pestaña dando clic. De esta forma podemos observar como los elementos cumplen. Ok. Por resistencia. Y podemos observar sus ratios. No vamos a observar como el ratio o digamos el diseño del elementos tensores ya que son elementos que no se diseñan o el SAP no los considera como acero conformado. Por eso ese diseño se hace digamos ese chequeo se hace manual. Digamos que es un chequeo no muy complicado. Sabemos que son dos flejes. Cada fleje se diseña tensión pura. Es decir su área por el factor phi de reducción por el esfuerzo de phi. Entonces podemos corroborar si resisten o no. En este caso vamos a verificar ahora las o digamos las cargas o las reacciones del elemento. Ok. Para eso nos situamos acá y verificamos primero que nada el combo que va a ser única y verificamos la carga axial. Bien. Como pueden observar el único elemento que se tracciona será este. Ok. Pasa unos 187 kilogramos. Será el esfuerzo de diseño. Entonces esto con este esfuerzo chequeamos si nuestro fleje resiste. Previamente hechos los cálculos sabemos que un fleje o una cinta resiste aproximadamente es un 840 kilogramos y si tenemos dos serán aproximadamente un poco más de 1600 kilogramos. Es decir no hay ningún problema. Ustedes pueden hacer ese cálculo manual multiplicando el área neta de los dos flejes por el phi de reducción a tensión por el esfuerzo a fluencia. Vemos que estos montantes se encuentran completamente comprimidos y que este montante al momento que entra la compresión digamos este muro se desplace hacia la derecha. Al momento que entra compresión este fleje se anula y simplemente trabaja solo la tensión este como realmente ocurre en la realidad. Podemos chequear momento. Básicamente es un momento despreciable en los tensores. Ok. No hay nada que diseñar porque son elementos de tensión entonces no hay nada que verificar ahí. Fuerza axial ya verificamos. Incluso en los montantes como pueden ver los 445 aproximadamente a compresión. Podemos chequear su desplazamiento lateral. Ok. Se desplaza. Chequeamos en milímetros. Usaremos un desplazamiento de 1 milímetro. De esta forma también pudiésemos chequear su rígida lateral. Ok. Se ven los cálculos manuales ya que tenemos su desplazamiento. Y de esta forma queda diseñado básicamente un muro en steel framing. Y de esta forma. Y de esta forma. Y de esta forma. Y de esta forma.